Un mensajero Trataba de ponerla a salvo Desde la vista En este sector Tenemos que bajar un poco Tenemos los decibeles de la voz Porque podíamos ser detectados Calladita Si no queremos Necesito un miembro de seguridad Un miembro de seguridad Pásame un miembro de seguridad y que venga aquí Debate a ese maricón ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ele! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Vamos a la mano! ¡Vamos a la mano! Estas tienen regenta. Solo necesitamos asistencia. Volve a tu lugar, pojo, te me guste. Dale a tu lugar. A tu lugar, le pico. Hay alguien herito ahí. Calma, vamos a cooperar. ¡Vamos a jugar! ¡A tu lugar! A tu lugar, a tu lugar, a tu lugar. ¡A tu lugar! ¡chemme salen! ¡chicop!!! Todos van a salir bien ¡cálmate! ¡Todo va a salir bien! ¡cálmate! ¡Máno sin Ja! ¡cálmate, todo va a salir bien! ¡cálmate! ¡Cálmate, cálmate, cálmate, cálmate No, 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 no.